¿Qué es la edad de los chicos que están viniendo ahora? De esta camiseta y de este lugar sean maravillosos Le damos mucha prioridad a los valores Obviamente queremos chicos que les guste la camiseta, les guste jugar, les gusta el fútbol Sean comprometidos y miramos mucho los valores que tengan Sean gente respetuosa Buscamos volver a la idea del jugador de selección como un todo Y no como alguien que solo juega bien en la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!